Con el objetivo de consolidar las estrategias establecidas para preservar la paz en toda la República Mexicana, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, acudió a la XXVI Asamblea Plenaria 2022, Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, encuentro al que también asistieron la gobernadora del Estado de Guerrero, Evin Nisalogado Pineda, así como los secretarios de Seguridad Pública de todos los estados del país. En la Asamblea estuvieron presentes los integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional y se delinearon las bases de la estrategia en materia de seguridad pública para implementarse en todo el territorio mexicano para hacer frente a las conductas y modalidades de los delitos que vulneran la ley y el orden público. De igual manera, en la conferencia, los secretarios de Seguridad Pública refrendaron el compromiso de fortalecer el actual coordinado para arrancar de raíz las actividades ilícitas, los problemas de corrupción y establecer sistemas de protección en contra de la violencia, la impunidad y con ello sumar al trabajo diario por prevalecer las condiciones que favorezcan al desarrollo como país. Informa para Red 113, Javier Mangaña.